Cuando canta Melisa, el Perú se pone melancólico, Nelson Tugno, el Perú llora y cuando suena esas melodías del requinto de Nelson Tugno, mi corazóncito llora a su vida. Y esos son los recuerdos, que siempre lo llevarás en mi mente, para todos los corazoncitos sufridos, así como el mío y así como el tuyo, ¿sí o no? Así, eso, esa guitarrita, eso, y ahí está Melisa, mira cómo bailan, mira, 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 apégate mamá, apégate mamá, apégate mamá, apégate mamá, apégate mamá, Apégate mamá, suavecito, suavecito, lo cantamos. Te llamo día y noche Dilo, dilo, dilo No contestas mis llamadas Es que la batería está bajo mamacita Son los días que paso yo ¿Qué paso sin tu cariño? ¿Qué paso sin tu presencia? Ay, 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 así es el primer amor Te llamo No contestas Porque eres celosa mamacita Tú sabes que estoy en el trabajo ¿Dónde estarás? Estoy en el trabajo ¿Con quién estarás? Si voy a estar Y si te voy a cambiar algún día Y encima de quién estarás parado Eso es lo que duele ¿Sí o no? Ya tú sabes, ya tú sabes, Melisa ¡Cantamos! Te llamo día y noche No contestas mis llamadas ¿Y qué no lo dice? ¡Dice! Son los días que paso yo Lo cantamos, lo cantamos ¿Qué paso sin tu cariño? ¿Qué paso sin tu presencia? ¡Vamos ahora! ¡Vamos ahora! ¡Lisa! Como Melisa si llorara Amaguajaspaya Así como lloré Llorarás Sufrirás Así es la ley de la vida Lo pagarás algún día Saluditos para Susan Galindo Flor Liliana Flor Liliana Una más ¡Vamos Melisa! Te llamo día y noche ¡Ay, ay, ay! No respondes mi llamada ¡Díselo, díselo! ¡Aló, aló! Son los días que paso yo Me paso sin tu cariño Me paso sin tu presencia ¡Y nos vemos señores! ¡Gracias! Vuelve, vuelve amorcito Que sin ti yo moriré Vuelve, vuelve cariñito Que sin ti yo moriré ¡Rico! Vuelve, vuelve cariñito Que sin ti yo moriré Vuelve, vuelve amorcito Que sin ti yo moriré ¡Así, así! ¡Levanten la mano! ¡Levantenlo ya! ¡Levanten la mano! ¡Levantenlo ya! ¡Levanten la mano! ¡Levantenlo ya! Porque ya estamos Los chicos sonados Presentes Para alegrar Esta bonita noche Para robar tu corazón Y nos vamos a ver Desde Casablanca Lima, Perú Para ustedes Claro Vamos Juan Man Producciones Y una producción es Requindo Peruano Alberto Vargas Por allá, Cuyo Toda la vida Toda la vida Para Confesiones S.I.R. Sonríame Hasta Casabarca Vamos Estefan y Quiroz Y arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba Arriba, arriba, arriba ¡Hazen! ¡Ey! ¡Ey! ¡Y así! ¡Nelson Duno! ¡Y arriba, arriba! ¡Suizo ¡Galasco! ¡Adias cuadras y mares! ¡Yunico de los Guilomarquí! ¡Gamas, William! ¡Adel! ¡Beyer, Cintia! ¡Yanda, Orihuela! ¡Yenis! ¡Churela, Gloria, Stephanie! ¡Eso! ¡Leverquillas! ¡Buena, Sebastián Rojas! ¡Presente aquí! ¡Leverquillas! ¡Acelito! ¡Y ahí está, Fray! ¡Buena, Fraycito! ¡Siempre por nuestro portón peruano! ¡Siempre unidos! ¡Como Melisa, vaina, Melisa! ¡Mómate, mómate! ¡Cogentea, cogentea! ¡Como se goce el Ayacucho, Melisa! ¡Zapateadito, zapateadito, vamos! ¡Ese zapateo, ese zapateo! ¡Coyuche, coñoche, coñoche! ¡Ese zapateadito, zap, zap, zap! ¡Sapateadito, zap! ¡Griselo, raya! ¡Maquillero, raya! ¡De casita, de casita, vamos! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Eso! ¡Así, así! ¡Dale, dale, 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 dale! ¡Dale! ¡Y nos vamos bailando! ¡Muévete pa' aquí, muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí, muévete pa' allá! ¡Muévete pa' aquí, muévete pa' allá! ¡Y nos vamos, señores! ¡Ey, ey! ¡Cin, cin, cin, cin! ¡Vamos ahora! ¡Gracias a todo el Perú por estar con nosotros, por acompañarnos en esta transmisión virtual! ¡Gracias, gracias! ¡Vamos! ¡Casablanca! 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 ¡Elías Rivera! ¡Augurio Najarro! ¡Flor Paris! ¡Con mucho cariño!